La pelota se está jugando en este momento por la mitad de la cancha en territorio de Colombia. Hay un rechazo de Charol González. La pelota va quedando para Chokeli. Mete una bola larga bien para Boronín. Boronín para Chislingo. Pase alargado. Va entregando a Kanetsky. Kanetsky hace una buena solita por Józcar López. Entra en la pelota alejando la bola para Ivanov. Se cifra Ivanov, tira violento y... ¡Gol! ¡Gol de Rusia! ¡Gol de Rusia! En el minuto octavo rompe la resistencia colombiana. Nada pudo hacer Efraín Sánchez por la meta colombiano. El marcador se pone. Uno para Rusia. Cero para Colombia. Quiere la rica campeonato mundial. Siguen avanzando los minutos de esta etapa inicial. Rusia lleva uno. Colombia cero. La pelota la va llevando Meski. Avanza Meski. Está sorteando a Canocho Echeverry. Su centro llega para Ivanov. Entra Ivanov dando la pelota. Ahora para Chislingo. Volvió. Se ha un cortado para Boronín. Tras lo detuvido. Ahora Ronaldo Serrano. Entra fuerte contacto. Falta. Y el árbitro, señores, del filo de Brasil. Está marcando la falta. Por favor, el equipo de la Unión Soviética. Está tocando la pelota. Van a chocar una bola larga que va con dirección a Ivanov. Ivanov va a la bola para Chislingo. Se mete Chislingo. Tira Chislingo la valla. Reunión Soviética con Russo y pegada de Chislingo. La defensa de Colombia sigue mostrando muchísimas valencias. Minuto 10. Y esto está exactamente dos goles a cero. Y que tome en las velas colombianas. Unión Soviética lleva dos goles cero Colombia. Hay que tener fea. Hay que tener objetivo. Está llevando la pelota y valor nuevamente para la Unión Soviética. El equipo de Colombia no se ha podido acomodar. Oyente de visora. Luego punto de la primera cadena radial colombiana Caracol. Hay un rechazo de Aníbal Alzate. Ese rechazo lo va recogiendo Kanewski. Mete la pelota larga para Ivanov. El verdugo de Colombia con la primera notación en el minuto 8. Ahí está Ivanov. Es un demonio con esa pelota. Este hombre va a la bola para Meski. Meski para Kanewski. Kanewski. Entregando ahora Pona del Nick. Pona del Nick. Coloca la pelota arriba. Levantadita. Entra Oscar Roque. Rechaza muy corto. La pelota va para Chislingo. Venga para Mastri. King que está bastante adelantado. Mete la bola ahora para Ivanov. La pone a medio vuelta. ¡Vaya gol! ¡Tercer gol soviético, oyente! ¡Qué lástima! Se desmoronó completamente el equipo colombiano. Unión Soviética hace su tercer gol por conducto de Ivanov. Estamos ya sobre 13 minutos de esta etapa inicial. El equipo de Colombia sigue mostrando carencia de marca fuerte atrás en sus sagueros. ¡Qué lástima! 3 a 0 se coloca el marcador. En ganancia el equipo ruso sobre Colombia. La pelota está en este momento en Marcos Colbo. Avanza Colbo. Por la mitad de la cancha. Trata de despegar pelota sobre un costado. Ahí está el Cipa González. El Cipa da la bola para Marino. Klinger. Lo despoja más. Le quita la pelota. Pero está cerrado. Quita. Rápido apoyo ahora para Antonio Rada. Abre Rada. Una pelota a la zona izquierda. Ahí aparece Germán Cucacero. Míra se dar conciera bombadito. ¡Gol! ¡Gol de Colombia Cucacero! Descuenta en el minuto 21 de esta etapa inicial. Listo gol de Cucacero. Dejó completamente parado a Tepia. Tinta araña negra. Batida ya por el colombiano Cucacero. Una pelota bondeada que había colocado inicialmente a Antonio Rada. Bonita la notación colombiana. Vamos a ver si este gol le levanta un poquito el énfasis deportivo-futbolístico a los muchachos colombianos de Adolfo Pederrera. Tres del equipo ruso. Uno Colombia. Estamos ya jugando. Veintidós minutos de esta primera parte de juego. Gente de divisor a todo mundo. Primera cadena radial colombiana. ¡Gala la gol! Bueno, Bob Canel, como lo dijo, si Colombia pone empeño, cobre esos ríos que mostró en los minutos finales de la primera parte de juego, las cosas pueden mejorar. Lo vivo nos aceleró Humberto Caimes, que ha estado en nuestra cabina en la compañía de Julio Nieto Bernal. Está avanzando el equipo de la Unión Soviética. No decrece en su ritmo veloz, vertigioso. Ahí está avanzando Meski. ¡Qué veloz puntero! Por su zona va avanzando. Ha elegido ya a Camacho Echeverri. Se encuentra una pelota para Chisleito. Avanza Chisleito. Da la bola para Imanó. Imanó, desciendo para Boronín. Vete la largada bien para Pone Bernic. Se mete por el rey. Y tira un plazo a la valla. Y al resto, la se abre el gol. Gol de Rusia, fanáticos. Y se van cuatro goles arriba. Uno para Colombia. Y apenas jugamos 12 minutos de esta etapa complementaria. ¡Qué bonita trabación y rapidísima dice el equipo soviético! El pase de Boronín fue el parapone del 10-10. Y no violé por la valla del Caimán, que no pudo hacer nada. La defensa colombiana sigue moflando muchísimas falencias. ¡Qué lástima! Estamos recordando aquí a Cobos Juaga, que hace un ratito nos acompañó aquí en la cabina, presionado de sus costillas. ¡Qué lástima! Tres, cuatro, 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 uno. Se ha ido a ventaja el equipo soviético sobre Colombia. Tiro de esquina. Es el segundo que cede la defensa rusa a favor de Colombia. Va a la zona izquierda. Va a esa pelota. Irá a la cabaña norteña encomendada. Aletia sí. Ya está colocando Marcos Korn. Marcos Korn, el estético. El hombre mira atentamente. Se va a impulsar. ¡Mucha atención! Estamos jugando exactamente sobre el minuto 23 de esta etapa complementaria. Marcos Korn se prefila hacia el envío con pierna derecha. ¡Dá por la bala y se metió la pelota! ¡Gol de Colombia! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico de Colombia! Marcos Korn lo convierte al tomar un tiro de esquina desde la zona izquierda hacia el arco norteño encomendada. ¡Solente así! Ella se la alegó. Casi se maloteó allá con Mantequín. También con los Korn. Hubo confusión en la saga. ¡Colombia descontado con un suavebano gol olímpico! ¡De Marcos Korn! ¡Veintitré minutos! ¡Etapa complementaria! ¡Vamos a ver si este golcito olímpico le da río, le da calor al equipo de Colombia! ¡Qué bien está tocando la pelota Colombia, amables oyentes! Esto está fabuloso. La bola la está sacando de un servicio de banda. Chalol González entregando ahora para Óscar López. Por la mitad de la cancha ya en territorio soviético. Tocando para Marcos Korn. Entrega la bola cortita para Serrano. ¡Avanza Serrano! Un par de metros. Se encuentra con Ivanov. Lo elude fácilmente. Entrega para Cucá Cero. Este centra. Fue de la demanda la va recorriendo Antonio Rada. Vuelve para Marino Klinger. Pelota hacia atrás. La va recimiento en Zipa. Tocando bien Colombia. Los hombres de la Unión Soviética parecen frenados. 4-2 el marcador. Estamos avanzando ya sobre el punto 27. Una pelota de Marcos Korn. La plinta. El centro y el top para Serrano. Filtra. Largo la bola ahora para Antonio Rada. Está fuera del área. Plinta el arco norteño. Chilombia. ¡Dicho gol! ¡Gol! 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 Antonio Rada de Colombia. ¡Colombia! Minuto 27. ¡Qué taponazo violento! ¡Oyentes! Divisorio punto. Primera cadena radial. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Despuesta! Con un guayazo impresionante de Antonio Rada. Minuto 27. Los rusos llevan 4. ¡Colombia! ¡Lleva 3! Y como veo a Colombia puede, puede empatar el partido. Y por qué no aquel milagrazo del siglo político, ganarle a la Unión Soviética. 4 Rusia 3. ¡Colombia! ¡Golazo! ¡Y Antonio Rada! ¡Qué emoción! Colombia buscando el tanto del empate y la verdad, la verdad. ¡Colombia! ¡Oyentes! ¡Este se lo merece! ¡Dobre salen sin cuando sale! ¡Hace devolución bien para Canocho! ¡Recoge Canocho! ¡Centra para Marcos Kohl! ¡Marcos Kohl! ¡Abre fuego a la suena derecha! ¡Eluyendo a Chistín! ¡Esto y más cerrado! ¡Este no ve muy bien a Boronín! ¡La pelota va para Marino Klinger! ¡La bola barrasante! ¡Salió ya sin indeciso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Se empató! ¡Se empató el partido! ¡Espató Colombia! ¡Marino Klinger! ¡Marino Klinger acaba de empatar para Colombia! ¡Algo codigioso! ¡Se me está acabando la garganta! ¡Colombia 4! ¡Colombia 4! ¡No! ¡Tiene la cadena radial colombiana! ¡Golazo de Marino Klinger! ¡Los hombres en su solo nudo! ¡Hengan contado en la cancha! ¡Inclusive perdera! ¡Ha ingresado a la cancha de Pedro López! ¡Qué alegría infinita! ¡Unión Soviética 4! ¡Colombia 4! ¡Con un golazo de Marino Klinger! ¡Elo dio a la defensa soviética! ¡E incluso se buscó de Yasin y le colocó la pelota! ¡Por allá abajo! ¡Junto al poste izquierdo! ¡Colombia 4! ¡Unión Soviética 4! ¡Para la historia! ¡Hasta este momento! ¡Quedan 3 minutos para que termine el partido! ¡Por allá abajo! ¡Karните! ¡Lápida 20ک pararendsky de la Unión Soviética! ¡Para la Junión Soviética 4! ¡Vamos a los grupos 6 24! ¡Cuando a cuando hay marcamäe! ¡Es un live en Brasil! ¡Cuando al final! ¡Golazo de Marino Klinger! ¡ החlichaанию 5! ¡Hasta esta institution! ¡Atatatatatatatatatatata 3! ¡Vamos a 100! ¡Longa auspauce y lo��게! ¡Ata esta village 4, Kapitansk! ¡Logpiración 6!